En grave peligro se encuentran más de 30 agentes de la colonia Vegas con Manuel Ávila Camacho. La causa es el puente peatonal que está a punto de derrumbarse, exponiendo la vida de niños, adultos y ancianos, que a diario transitan por las calles 16 de septiembre y Abasolo, cruzando el arroyo del Mollejón, única vía para llegar a sus domicilios. Cuando trajeron las maquinarias ya pasaron a golpear ahí y ahorita ya se está cayendo el puente. Ese puente tiene más de 30 años que lo hizo mi esposo, con todos los vecinos de aquí cooperamos y ya no vamos a tener, si se cae el puente no vamos a tener salida para donde vamos a correr y somos más de 30 personas que pasamos por este puente. Ahorita ya ves, se aproximan las aguas, nos preocupa que se vaya a caer el puente al momento que vayamos saliendo y vaya a pasar un accidente. Le pedimos a las autoridades que nos apoyen, si no, pues ellos van a ser responsables porque ellos fueron los que hicieron eso, perjudicó porque mire, ahorita se nos cae el puente, ¿dónde vamos a pasar? Enrique Carrión y su esposa señora Griselda, así como la señora Fortunata Cruz Reyes, Para ellos, así como para el resto, es necesario y urgente que se repare el puente que dañó Conagua, en junio del año pasado, dicen. Conagua, la compañía Conagua, nos mandó el ayuntamiento para llegar aquí, para que no nos fundan, y sí, sí, nos ayudó, pero nos afectaron los puentes, con los puentes que nos... Porque pasan los abuelitos, pasan la gente de acá, los de aquel lado, los otros, mi familia, la gente, los chamaquillos, quiero decir, porque una otra llovida más, una crecida, se lo va a llevar. Lo peor que vinieron a dragar fue cuando movieron el árbol, le tumbaron la rama, y ya quedó sentido el árbol y se cayó, y ahora mero se cae el puente, pues que nos echaran la mano para arreglar el puente, sí, porque ahí pasamos todos, sí. No, pues yo soy de la revolución, cuando la revolución empezó, yo tenía 10 años, y como estoy enferma, no estoy buena de mi mente. Pues a ver qué le hacemos al puente, yo no sé, no está mi señor ahorita. ¿No tienes cable, Águila? Pues él sí quiere, pero pues, falta la lana, que nos ayudaron, pero... O sea, ponernos, pero ya tenemos... El puente carece de pasamanos, una de las bases de la estructura se han desprendido del suelo, está a punto de colasarse, atravesarlo es un peligro. Cuando uno pasa sobre él, se mueve, y en cualquier momento puede caerse por completo. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Suscríbete al canal!